El secretario regional de la Afrocept en el municipio de Minatitlán, Veracruz, exhortó a sus compañeros taxistas para que en esta temporada decembrina no incrementen indebidamente el costo de las corridas de taxis, cobrando solamente un precio justo. De manera que también se apoya a la ciudadanía en esta época benéfica para este sector, ya que con las tradicionales peregrinaciones y el pago de aguinaldos, aumenta el número de pasajeros hasta en un 95%. Y sí, pues estamos esperando ahorita el repunte que hay, ahorita ya con las peregrinaciones que ya próximamente inician y con el pago de los aguinaldos y pues es el mes en el que todos nos recuperamos, se puede decir, por la derrama económica que hay. Y pues estamos esperando con antes que ya se den esos pagos de aguinaldos para que ya haya un poquito más de trabajo para los compañeros taxistas. Estamos exhortando también a los compañeros que de alguna manera pues traten de cobrar lo justo porque también se ve que hay veces hay compañeros que desafortunadamente alteran las tarifas y pues también que se dé un buen servicio, ¿no? Eso es lo principal. Enrique Peña Nieto trae ganas de trabajar y pues vamos a apoyarlo para que pues las cosas se den de mejor manera. Para TBS Noticias, tvsureste.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!